La implantología ha sido objeto de múltiples avances en los científicos en los últimos años. La necesidad de aportar soluciones a pacientes que habían perdido sus dientes desde hace mucho tiempo y el hueso a nivel del maxilar superior nos obligaba a realizar intervenciones muy complicadas en el pasado que consistían en tomar injertos óseos de la cadera o incluso de la bóveda croneal para reconstruir el maxilar y la mandíbula. En los últimos años se ha desarrollado una técnica consistente en la colocación de los implantes cigomáticos. Los implantes cigomáticos son implantes más largos que los implantes convencionales que se colocan a través de la cavidad oral pero se ancran en el hueso malar, que es un hueso denso y sólido, ideal para la estabilidad primaria del implante. ¿Quién es candidato a implantes cigomáticos? Aquellos pacientes que han perdido sus dientes hace mucho tiempo y también han perdido el hueso a nivel del maxilar superior. Debido a ello no podemos colocarles los implantes convencionales. Estos pacientes pueden ser rehabilitados mediante la colocación de los implantes cigomáticos. Estos implantes se colocan en un único acto quirúrgico y además al día siguiente al paciente se le puede colocar una prótesis fija provisional. Cada vez son más los pacientes que nos solicitan tratamientos rápidos, efectivos y seguros para solucionar sus problemas dentales. Después de esta cirugía los pacientes pueden volver a comer con normalidad y tener una vida social más feliz, aumentando así su autoestima y su calidad de vida. Por tanto, la pérdida de hueso a nivel del maxilar superior ya no es un obstáculo para poder tener una dentadura normal y fija. Gracias. 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 Gracias.